El branding experience empieza y acaba en cada detalle. Es que siempre tenemos que mantener la mejor imagen. ¿La tecnología para qué nos debería de ayudar? Obviamente para lo que contamos, para vender. Entonces es bastante más probable que a igualdad de precios incluso un poquito más caro. Estoy dispuesto. ¿Por qué? Porque se nota que ese negocio tiene ganas de venderme. Y ahí está la clave. En diseñar negocios con las herramientas necesarias para sorprender, entretener, comunicar. Y sutilmente dejamos ahí el recuerdo de nuestra marca. ¿Yo por qué realmente la gente sigue entrando en mi tienda? Muy sencillo. Porque yo asesoro a mis clientes. Porque hay una cercanía. Porque los productos los vendo con pasión. Sí que es cierto que, bueno, es un reto.